Música Manos a la obra, un grupo de residentes de San Miguelito, líderes comunitarios y empresa privada se unieron para realizar una operación de limpieza en el parque de la avenida principal de la calle 10 en Brisas del Golf Bueno, nos tocó limpiar el parque principalmente, darle un poquito de mantenimiento porque estaba un poco sucio y bueno, estamos dándole aquí, bueno, en la unión de las fuerzas Hacer ejercicio en este lugar era incómodo para adultos mayores, niños, mujeres y la comunidad en general en el corregimiento Rufina Alfaro, en San Miguelito Como viste, la situación de los parques en el distrito están en pésimos estado y estamos hoy llevándole ese apoyo, esa ayuda a estos residentes del corregimiento que piden a gritos que le tengan por lo menos las áreas de esparcimiento en buen estado Ustedes hoy pudieron escuchar a la señora Seni, que es una residente de Brisas del Golf que utiliza este parque con adultos mayores en las mañanas para hacer ejercicio, para ejercitarse y ustedes ven las condiciones en las que está este parque En este parque no vemos posible que estas áreas de esparcimiento se encuentren en este pésimo estado El parque es hermoso, pero he de decirle lo siguiente Yo pasaba por aquí, me estacioné para hablar con las personas que limpiaban No conocía a estas personas para cuidar las pocas plantas que hemos sembrado un grupo de mujeres que caminamos en la mañana Y resulta ser que es un grupo de jardinería que voluntariamente se han acercado a este parque y lo están limpiando Es un gesto de imitarse, de agradecerle No saben cuánto Porque aquí caminamos Personas de primera, segunda y tercera edad Como usted lo puede ver Seni de Chepote bajó de su automóvil para aplaudir la iniciativa de limpieza de uno de los parques principales de la comunidad e hizo un llamado a sus vecinos Nos ha costado mucho tener esas plantitas sembradas aquí Ellos vienen con sus perros No estamos de acuerdo que venga Sujétenlos, traigan su bolsita Pero no lo suelten Sueltan los perros enormes Y van a las plantitas Y las desgarran todas Por favor Este parque es de todos De todos Y disfrutemos Y yo tengo que agradecer a la compañía Garden no sé qué Pero ellos han venido Hoy nos hemos conocido Y ese gesto es de imitar para todo mundo Que se hacen las cosas voluntariamente Y un aplauso para esas personas Que hoy están en este parque Residentes de Brisas del Golf En el distrito de San Miguelito Esperan que las autoridades continúen Con el mantenimiento de las áreas verdes Jermaine Cumberbatch Telemento Reporta Y ya está listo Desde el Golfo de San Miguelito Y ya está listo Un aumento de las áreas verdes Y ya está listo Perdido